chulo anoche de madrugada yo sentí como si como unos ruidos en el patio yo creo que andaba una burla el patio de noche rondando no no sin coro sin coro no está bien pero si no puede hacer otra mujer que no fuera digo yo porque a esa hora de ella tarde la noche como a las 4 de la mañana mi madre bueno entonces yo sentía la mata de coco arriba como que se remeniaban si entonces casa no para el patio para allá para los lados de la casa tuya no yo no sentí nada no sentiste nada yo no porque ella cuando están chupando a alguien ellos lo sedan a lo mejor te sedaron tú no te sientes ningún dolor si nada gracias a dios nada nada en el cuerpo me mente nada yo creo que a ti te estaban chupando anoche ay hombre chacho no hambre mierda hombre tú no ves nada nada mira la malquita ya donde la tienes en el culo tu coño dios mío aquello estaría contigo hombre allí hay un amigo mío que él hace eso yo lo voy a llevar para que te haga un exorcio ahora oíste aquí es que vive el amigo mío que hace eso déjame yo llamarlo para que te haga uno no voy a cenar si si es para que te cubre de eso yo te dije que no voy a cenar yo eso es lo que va en el diablo que tú quieres hacer coño porque también y todo varón como tú estás varón todo bien yo sentí como una bruja anoche y la mata de coco se estaba moviendo y al dios le pica la cabeza lo que está loco coño mentira le estás a dios lo mejor que yo pueda hacer una oración por ti oíste coño es que yo salí contigo te apure voy a estar saliendo otra vez una oracióncita ahí dale 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 ok quítate la gorra por favor con esta tengo el reino coño padre mira yo te presento a liopo padre que tú vengas señor cubriéndolo guardándolo en su casa a su familia en el nombre de su padre yo me lo bendiga y que toda mala influencia padre se ha caído por tierra en el nombre de su bendigo su vida y declaró salud yo me lo bendiga a usted Dios te bendiga y que pasen los días y la paz Dios me lo bendiga llévate siempre de Yompy gracias varón por la oración mira eso tú estás bendecido te hicieron una oración temprano te vas a dar un trago de jíbaro después que te hacen una oración coño qué pasó que estabas abierto del vidrio está cerrado si pero está fresco como quieras olvídate si cuidado si tú vas a escupir y crees que está abierto porque no ves que dice así está cerrado no vaya a escupir el vidrio yo estoy loco no vaya a escupir el vidrio que atiende hombre me voy a quedar hombre porque coño déjame tranquilo porque no ves que tope y yo sé que está cerrado si pero tope porque no sabía vamos a escupir el vidrio ya y Gracias.